Tengo que agradecer a tanta gente, todos estos momentos maravillosos. Quiero agradecer profundamente a los clubes de fans que me han estado siguiendo permanentemente. Los de Buenos Aires, los de Mar de Plata, los de Rosario, los de todo el país, La Plata, exactamente. Si me olvido de alguno, por favor, sepanme disculpar, porque gracias a Dios son muchos. Y esto me hace muchas veces, recapacitar y pensar. Como digo siempre, yo todavía estoy aquí porque ustedes siempre están allí. Y hay gente, algunos muchachos jóvenes, que me preguntan, dicen, Maestro, ¿cómo hace usted para cantar después de tantos años algunas canciones? Y les digo, cuando yo comencé, he cantado algunas canciones. Nunca pensé, silencio, por favor. Gracias, mamita, gracias, silencio. Decía que cuando comencé, yo cantaba algunas canciones, nunca pensé que iban a llegar a formar parte del inventario familiar. Entonces, cuando las canto, las canto ya mucho más como si fuera la primera vez. Las canto desde el fondo del corazón y el agradecimiento. Bueno, yo creo que este no sería el show de Sandro, si yo no cantara esta noche. Así, como una rosa despecha por el viento. Así, como una hoja receta por el sol. Así, como una rosa despecha por el viento. 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 Que me la vecha. Y que después abandone. Así, así. Así, como una rosa despecha por el viento.